El Corredo del Compa Conejo, algo que acabamos de escribir, dice más o menos así, nuevecito Les cantaré un corrido, déjenme presentarles Este gallo es de arranque, ayer dicen el conejo, y también para sus carnales Con un trago de vino, hoy lo miran tomando Pero en el corazón extraña mucho a su hermano, Tomás que está encerrado En el año 2012 en Tejas nos agarraron, kilos de coca y dinero, también carros nos quitaron Las noticias dicen que a la mafia un gran golpe de al lado, queremos mucho a mi padre que también está encerrado En San Antonio Texas, y también en Los Ángeles Y allá por Orejo le apuestan a un buen gallo, que son muy buena sangre Los copendones y los gallos, también dice el conejo, que hay billetes para los roundheads Caí en el 2003 y me había 28 años creído, salí en el 2011 y otra vez caí para adentro Con mi hermano JP por cuadros nos detuvieron Cosas buenas también malas de todos nos ha pasado Yo los agarré a balazos cuando Tomás sentenciaron El conejo al fuego brinca con sus hermanas y hermanos Saludos para el pariente y así la lo asustado Corredo del compa conejo